Hablemos del alcohol, porque ningún padre cuidador de chicos pre-adolescentes y adolescentes debe dejar de saber los peligros que circundan en los chicos con respecto a este tema. Mucho más allá, incluso más grave, que el peligro de las drogas. En esta segunda parte del informe vamos a ver de qué manera tomar mucho y en poco tiempo puede inducir al coma alcohólico. Muchos chicos toman para pertenecer a un grupo. Es un tema que hay que tratarlo. Cuando me pongo muy en pedo últimamente me pasa que la paso mal. Uno de los principales efectos del consumo de alcohol es la desinhibición. Por eso muchos adolescentes creen que se trata de una sustancia estimulante, que si toman más sentirán más euforia. Te suelta más, estás más estallado con tus amigos, quizás todo te causa más gracia. Pero el alcohol no es un estimulante, todo lo contrario, es un depresor del sistema nervioso central. Esta confusión puede ser fatal. Estamos teniendo adolescentes de 13, 14 años con cuadros de intoxicación muy graves en los hospitales o en las salas de emergencia. Y la verdad que con unas concentraciones que llaman la atención porque parecieran los chicos no tener límites. En 2012, el Ministerio de Salud de la Nación diseñó una guía sobre el consumo episodico y excesivo de alcohol en adolescentes. Así se establecen como unidad de consumo una lata o porrón de cerveza, una copa de vino, un trago que puede ser una bebida destilada como el ron, whisky, vodka o fernet con gaseosa. Se considera que el consumo de 5 unidades o más en una misma noche implica una práctica riesgosa. Solo medirme, bueno, no sé, los fines de semana a veces quizás, sí, qué sé yo, tomo un poco de más. Y a chicos que no conocen su límite y a veces han terminado mal. Los chicos prefieren las bebidas destiladas. A veces las usan como prendas en juegos muy peligrosos. Vodka, whisky, tequila. Las bebidas destiladas tienen una graduación alcohólica muchísimo mayor que de repente la cerveza o el vino. Y tomarlas rápidamente generan una situación muy riesgosa porque es una alta concentración de alcohol en muy poco tiempo. Los síntomas de la intoxicación grave incluyen vómitos y fenómenos como el blackout, es decir, periodos de pérdida de la memoria. Los riesgos asociados son muchos, desde accidentes de tránsito hasta relaciones sexuales no consentidas. En casos extremos puede ocurrir un coma alcohólico cuando la persona no puede despertarse. Hay que ponerlo en decúbito lateral izquierdo, quiere decir, acostado sobre el hombro izquierdo para tratar de que si vomita, vomite, no vaya a parar el vomito a sus pulmones. Entonces, cubrirlo, hay que fijarse que respire y que tenga la vida aérea permeable y hay que controlarle la temperatura. En estos casos, es preciso pedir ayuda médica y no intentar darle de tomar líquidos si la persona sigue inconsciente, porque este líquido puede terminar en los pulmones. En la tercera y última parte de este informe, daremos consejos a jóvenes y adultos para evitar estas situaciones extremas. ¡Gracias!